Primero agradecerte porque sos el segundo invitado de este nuevo formato que salgo a cancha Un montón de veces hablamos de che Alan tenemos que grabar Pero por una cosa o por la otra o porque vos tenías muchas salidas acordadas con chicas No podías entonces no nos pudimos poner de acuerdo Pero ahora que estás más tranquilo nos pusimos poner de acuerdo Y estamos acá con este nuevo video entre nosotros Donde son 25 preguntas polémicas Que de polémica no tiene nada Muchísimas gracias Joyita No amigo gracias a vos Como decías ahí había veces que no podíamos coordinar Pero bueno por suerte llegó el momento y acá estamos ¿Cómo te está tratando esta nueva aventura ahí en Dallas? Muy bien muy bien tranquilo acá Otra cosa la verdad muy distinto Otra cultura una linda experiencia Muy contento feliz Y bueno esperando ahora que pueda venir la familia pronto Así también ellos puedan disfrutar conmigo ¿Qué te parece si comenzamos? La primera pregunta es muy fácil Es un objetivo a corto plazo que tengas Y bueno ahora actualmente me gustaría hacer las cosas bien acá en Dallas Poder ganar algo con el club Sé que es muy difícil pero bueno para eso trabajamos todos los días Con los compañeros y es lo que pienso ahora a corto plazo Así pensando un poco rápido Obviamente que también me gustaría estar en la selección juvenil La SU-23 y bueno son esas dos cosas ¿El día que votaste metiste un gol o no? Sí, sí, sí la verdad fue un soñado Porque estaba ansioso Ansioso por jugar en mi nuevo equipo Y cuando entré la gente estaba contento también Era como todo muy nuevo Y bueno por suerte pudimos ganar Y también pude hacer un gol Se me fue abriendo el camino ahí Y en un momento ya estaba al lado del arco Le pegué con un poco de suerte Y terminaba adentro Escuchame pero no solamente hablo de ese gol Hablo del gol de tiro libre que metiste el otro día ¿Tiraste el centro o apuntaste ahí? No, sabés quién me cargaba esa señora Está muy agrandado Está muy agrandado, ¿no? Está agrandado Porque las clavas todas No, no, pero le pedí al arco Aparte fijate en el video El arquero se para mal En el primer palo se para ¿Y usted? ¿El potrero? ¿Qué le dijo? Durmió, viste Durmió la cintita Te banco duro, pendejo Te banco duro Escuchame ¿Un ídolo que hayas tenido de pie? Lo dije Y bueno, yo creo que Maradona Más de chiquito, chiquito Que fue mi papá Que prácticamente Me mostraba todo el tiempo cosas Y después, bueno Yo crecí con la mejor época de Messi Digamos No digo que no sea la de ahora Pero jugando en el Barça Con la selección Los mundiales Yo creo que serían ellos dos ¿Mejor jugador en tu puesto? Y en mi puesto Porque es complicado Pero a mí me gustaba mucho Como por lo menos Cuando lo veía independiente Barco Siempre lo dije Porque yo era Estaba de poner alcanza pelotas Y lo veía jugar Y hasta el día de hoy Hay cosas que me gustan mucho Me hiciste sonreír con esa respuesta Porque te imagino a vos Como alcanza pelotas Viéndolo a él Y después te tocó también Llegar al lugar Donde estuvo él Y también Vestir la misma Sí, sí Yo me acuerdo que iba a la cancha Y nada Lo veía jugar ahí A veces hablábamos ¿Viste? Pero Yo no quería jugar nunca Porque Él sí me conocía ahí a mí Porque de la pensión O yo iba a comer a veces Y él recién ya Estaba jugando en primera Así que Fue un lindo Lindo recuerdo Como quedan también ¿El mejor jugador de la actualidad, Alan? Y Messi Para mí siempre Messi Y lo va a seguir siendo Hasta el último día que juegue Pero Hay que ser honesto Que Yo creo que Mbappé Está en un nivel muy Muy alto No significa que Para mí Messi no sea el mejor Que no se Se malinterprete, ¿no? Yo creo que Mbappé Está en un nivel Increíble Y si te pregunto ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Alan Velasco ¿Qué me responde? Es difícil Si te pregunto ¿Quién es el mejor jugador de la historia Sin que te escuche tu papá? Claro Bueno, te diría Messi Pero también, viste El Diego No lo vi Pero Las cosas que hizo por la Argentina Viste Es como un poco más Más complicado Más complejo Pero Los dos Hicieron Cosas muy grandes En el fútbol Y para Para nosotros los argentinos Es siempre un orgullo Hablar De Messi De Maradona Y Tu grito de gol soñado Y viste Hay que apuntar a lo mejor Exacto Yo me lo imagino con la selección No sé En cualquier partido No importa cuál sea Porque Yo creo que cualquier gol Que hagas con la selección Argentina Es lo máximo Para cualquier jugador argentino Así que Sería gritando un gol Con la selección Y que mi familia esté ahí Liga donde te gustaría jugar En un futuro La Premier La Premier Me gustaría jugar ¿Qué te representó Vestir la 10 De Independiente? Fue como un sueño más También lo dije Anteriormente La vestí Todas las inferiores Desde chiquito Creo que de novena Hasta que me subieron A la reserva Y nada De un día para otro La tenía puesta En la primera Y era mirarla Todos los días Cuando llegaba O al partido Y yo creo que El último tiempo La disfruté A lo primero Era como muy No me daba cuenta Hasta que bueno Empecé a tomar noción Que realmente tenía la 10 Y creo que la disfruté Mucho El último tiempo ¿Cómo fuese? Esta es una extra Que te meto hermano ¿Cómo fuese A primer ingreso A vestuario Donde entrabas Ves la 10 colgada Tu nombre Porque eso debe tener No sé Deben pasar Un montón de pensamientos Emociones Digo No sé Un pibe del club Que la remó Durante todas las inferiores Y de repente Se encuentra con la 10 Más que nada Con la representación Que tiene la número 10 En Independiente Sí Tal cual Por todos los jugadores Que la vestieran Me acuerdo que el primer día Fue Fue contra Lanús Que llegué a la cancha Al Libertador de América Y estaba ahí Y decía Velasco Y yo dije Bueno Hacete cargo Pá Dije Tenía que hablar Sabía Lo que Lo difícil que era ¿No? Porque dice Que no es difícil Es mentira Difícil Porque siempre El hincha Y las personas Que vienen Un partido Esperan más Del número 10 Básicamente Entonces Había veces Que no me salían Las cosas Entonces Era todo el tiempo Tratar de hacer Las cosas bien Y cada fin de semana Tratar de dar lo mejor ¿No? ¿Te fuiste como querías Independiente Alan? No La verdad que no A mí me hubiese gustado Jugar un tiempo más Lograr algunos objetivos Que tenía Personalmente Pero bueno Se dio así De esta manera Y bueno El tiempo El tiempo dirá ¿No? Quizá en algún futuro Hoy estoy acá Estoy pensando En Dallas El equipo que estoy Y contento Me alegra mucho Que estés contento Porque te lo mereces Una anécdota De concentración Que nos quieras compartir Porque sé que son Eran muchos pendejos Muy traviesos Y demás Me gustaría que nos cuentes Alguna anécdota Y bueno A ver Dejame pensar Porque yo Yo concentraba Con Alan Señora Y de vez en cuando Nos cagaban a pedos No sé Yo me mandaba cagada Todo el tiempo Y en ese momento Estaba Silvio El perro Y no sé Que algún otro Grande Todo el tiempo Cagaba Parecía a propósito Teníamos que hacer Una activación Antes de jugar Contra Colón Ponele que era A las 11 El desayuno Era a las 10 La activación A las 11 Bueno ¿Qué sería una activación? Y moverse Hacer Ah ok Ok Para no llegar Tío tan Relajado Estábamos ahí Con Alan En la habitación Y eran las 11 Menos 5 Las 11 Ya se estaban haciendo Y nosotros Estábamos En el celo Ahí boludeando En la habitación Y nos da Que a las 11 Y 2 11 y 3 Lo llaman a Alan ¿Viste? Y Alan me mira Y yo la miro Y le digo No bolude La activación La ¿Cómo? Digo ¿Viste? Tarde Recontra Tarde Y era como Viste Silvio Para mirar Te decía Todo Yo lo miro Y no sabía Qué decir ¿Viste? Cuestión A la noche El partido Lo habían sacado Alan Soñora Estaba en el banco Y no va Que justo Hago una asistencia A Johnny Menende Y un gol Hago el gol Y me saca Pucineri Entonces voy al banco Y Silvio Creo que también Estaba en el banco ¿Viste? Y Soñora Agarra Y me dice Llegar tarde Las veces que quiera ¿Viste? Y Silvio Estaba ahí Relojeando ¿Viste? Y yo no quería Decir nada ¿Viste? Pero bueno Escuchame una cosa Hablando del compañerismo En tu poca experiencia Que tenés Un compañero Que vos sientas Que es fundamental Para el clima Del vestuario Contónio Domingo ¿Viste? Juego ¿No? Era como que Tenía que estar Porque todo el tiempo Boludeando Para bien ¿Viste? Cuando había Con ese serio Pero no Siempre las concentraciones Te hacían reír ¿Viste? Entonces La verdad que Esos jugadores Suman un montón Y ahora vamos Para la banda Contrario Un jugador Fastidioso Que le tenés Que se levanta Le tenés Que dar su tiempo Para que arranque Medio cascarrabia Buen tipo Pero medio gruñón Y bueno Fabri Fabri ¿El tractor? Sí Igual Estoy hablando Mucho de Independiente ¿No? Como que Bueno Pero pará Es que acá Acá tenés pocos días Sí Es verdad O sea La experiencia Viene en el rojo Hermano Fabri Fabri Era Eso Básicamente Lo que dijiste Y también Un poco Alan Yo porque Dormía Dormía en la habitación Con él Y a veces Tenía ganas de hablar A veces no ¿Viste? Y era Como una mujer Básicamente Tenía que tenerlo ahí Y viste Tiene sus días El nuevo 10 Tiene sus días Sí Viste Digo Pero este Pero nada Ahora en el último tiempo No ya no entendíamos mejor Viste Pero Bueno Por ahí Por ahí ahora Que las está acomodando En el ángulo Las pelotas De tiro libre Por ahí se agrandó Un poquito más Digo Por ahí ¿Está media diva? ¿Vos qué decís? Claro Viste Está media divina Está media divina Pero conmigo No se fue A ser divina Porque Enseguida lo acomodó La patada Que más te dolió ¿La recordás? Hubo varias Pero Yo creo que la peor Fue la del Último torneo Sí El último torneo Contra Talleres Creo que Mendes fue Me metí un patadón Tremendo Creo que fue Una de las peores Que me pegaron No sé si era peor ¿Un jugador Con el que te gustaría jugar Alán? Con Mese ¿El mejor caño que tiraste? Al Chelo Baiga Ese fue para mí Mejor Escuchame Ahora un poquito más Las últimas 10 Respuesta breve Si querés desarrollar Para aportarle Un poquito de chimichurri Al video Bienvenido sea ¿La comida más rica Que hace tu vieja? Pastel de papa ¿Se extraña ahora? Porque te veo que está solo ahí Sí Estima solo Es un perro Escuchame a tu vieja Ahora que me dijiste Que va a la familia para allá ¿Le hiciste listita De lo que te tiene que llevar? No Ya sabe Ya sabe A la vieja No hace falta decirle nada No hace falta Milanesa de carne O milanesa de pollo La primera ¿Tu achura favorita? ¿Cuál es? Vas a la parrilla Ves todas las achuras ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Sabes que no soy Muy amante de la achura? Te la cambio entonces ¿Corte de carne favorito? Sí Asado banderita ¿Sabes cuál es? Sí Bien finito Huesito Bien finito La verdad Un entrenador Un entrenador que te haya marcado No quiere decir Que sea el mejor Digo Tal entrenador Que me marcó Por X cosa Y yo creo que Aymar Me dejó Me dejó muchas cosas En poco tiempo Pablo Aymar Cuando fue En la selección De la juvenil Me enseñó cosas Que Que en poco tiempo Viste Era difícil aprender Entonces Para mí Creo que Que fue Que más cosas Me dejó ¿Qué te representó Haber usado La 10 de Independiente? Un Como un sueño cumplido Hecho Hecho realidad Y Y fue Fue muy importante Para mí Un compañero gamer Bueno Independiente Juega mucho Mingos Mingos Bueno Alan también Se hacía el boludo Los dos ¿Qué es lo que más te gusta De estar en Estados Unidos? En esta poca estadía Que llevas La tranquilidad Que hay acá Cómo se vive La verdad que A lo que yo estaba acostumbrado A Argentina Es muy diferente Y que también Mucha organización Desde todo Es lo que más Me gusta Digamos Ahora De acá Ahora en un poquito Tiempo que estoy Vi esas cosas ¿Algo que cambiarías Del fútbol argentino? Que los jugadores Jóvenes Y también mayores ¿Por qué no? Que lleguen un poco más Más preparados A la primera división Hablo De lo mental ¿No? Porque Yo creo que el jugador Tiene que estar preparado Y Y saber A lo que A lo que se va a enfrentar ¿No? Porque si bien Es algo hermoso El fútbol Estando ahí No tenés Muchas opciones Más que Que seguir Y Y Y de las Críticas También Entonces yo creo que Que a un chico De la edad que yo tuve Hablando por mí También Y estoy seguro Por eso también lo digo De que hay chicos Que necesitan Personas que Los acompañen Que los acompañen Y que Le den Calma Tranquilidad Apoyo Sobre todo Porque es muy difícil En los equipos Grandes ¿No? De Argentina Es mucha la exigencia Entonces Por ahí Que los jugadores Empiecen ya De chico A tener Apoyo Un acompañamiento Psicológico A eso te referís Sí Psicológico También Preguntarle Cosas Fútbolísticas Cómo te sentís Acá entre la cancha En qué posición Y demás Yo creo que hace Que el jugador Se sienta Con confianza Y cuando el jugador Se siente con confianza Es cuando Mejor le sanen las cosas Porque Está con confianza Claramente Eso es lo Que por ahí Cambiaría Hay algunos clubes Que lo trabajan Y otros que no Pero Nada Solamente eso Cambiaría El fútbol argentino Después Es hermoso Y es hermoso Porque la gente Lo vive De una manera Muy particular A veces para bien Otras veces para mal Te iba a decir eso Lástima muchas veces Cuando esa pasión Trasciende Y se convierte En falta de respeto Sí Falta de respeto Y también Es complicado Porque Vos te vas a la cancha Con tu nene Y no sabes Qué puede pasar Está bueno Que los clubes Sean tan pasionales Pero Viste Hay veces que Que vos querés Con tu hijo Con tu hermano Con tu primo Que por ahí Es menor Y no está bueno Que pasen cosas Como las que A veces pasan Accidentes Y esas cosas Pero bueno Son para esas cositas Nada más Un sueño Amigo Y llegar a la selección A la selección mayor Sería El sueño Que me queda pendiente Y la última ¿Qué le diría Al Alan Velasco De hoy Al Alan Velasco Que comenzó A ese Alan Velasco Que quizás Como vos mencionaste Era alcanzapelota ¿Qué le diría? Que esté tranquilo Le diría Que tranquilidad Todo llega Le diría Un par de cosas Le diría Pero bueno Esas cosas Que todo llega Y que disfrute Que disfrute Más que nada Porque El tiempo pasa rápido Me hago el grande No hay que ver Pero viste Pasa rápido Yo debuté Un día con 16 Y hoy ya Tengo 19 Pasó rápido Yo creo que lo disfruté Mi paso Por el club Pero bueno Me quedó Alguna espina Como lo dije No tengo un problema En decirlo Así que Nada Eso Le diría Que disfrute Que hubiese disfrutado Un poco más Me encantó Terminamos Ya te hice 25 preguntas Te metí un par de bocados más Te robé un poquito más de tiempo Y te quiero dejar libre Porque sé que tenés Irte a un partido básquet ¿A quién te vas a ir a ver? Me voy a ver a los Maverick Ah bueno Eso también es una gran diferencia Quizás entre Argentina Y Estados Unidos El básquet de allá Bomba atómica El nivel 1 Me voy Recién hoy Voy a ver Un partido Amigazo Te veo perfecto Se te ve sonriente Se te ve disfrutando Seguí Creciendo Sos un guachito Seguí Perfeccionándote Como jugador Seguí adquiriendo experiencia Y te deseo lo mejor de corazón Sabés que te quiero mucho Bueno amigo Gracias La pasé muy bien Y espero también verte pronto Cuando vuelva A A mi país Que Que ya extraño también Así que bueno Nos vemos amigo Provec 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 Provec